Ven acá, mano, ven acá, mamá, guasea, vale Ahí está Coño, mano, pero no te lo tragues, mano ¿Qué tú piensas? Que esto es un caramelo, mamá, huevo, ah Bueno, mano, aquí dice la gente, mano, aquí dice la gente Aquí el causa, mano, aquí el causa en un nuevo video, mano El día de hoy estamos aquí, mano El día de hoy estamos aquí en el Surgeon Simulator Realidad Virtual, mamá, guasea, vale Y bueno, mano, el día de hoy estamos aquí, mano Porque, bueno, mano, la gente me pidió Coño Aló Coño, ¿quién me está llamando? ¿Quién me está llamando llorando, vale? Deja de estar hueviando, mano, ¿no ves que estoy haciendo la intro, ah? O sea, ese huevo No nos dejan hacer la intro tranquilo, mamá, guasea Con tal de que hoy estamos aquí, mano Con tal de que hoy, como digo, vamos a hacer operaciones La huevona, plukiti, plakiti Todo en realidad virtual, mano Como pueden ver, siempre tenemos la mano flotando y la huevona Somos unos mochos Aquí, como pueden ver, nuestra oficina nueva, señores Aprecienla, nuestro consultorio Por aquel lado van a pasar nuestros pacientes, señores O quiero decir, nuestras víctimas Y bueno, aquí tenemos nuestra PC La huevona, aquí llevamos el control de las cosas Aquí, como pueden ver, las cosas que tenemos en nuestra oficina, mano Tenemos un premio Nobel ahí Hasta por atender a los alienígenas Para que ustedes vean Para que agarren mínimo, mano Aquí tenemos un manga El manga de Naruto Por si acaso cuando estamos ladillados Lo vemos Y aquí en esta PC, mano Teníamos a nuestro compañero Pero lo utilizamos de, tú sabes De práctica Y bueno, salieron cosas malas Y ya no está con nosotros Lamentablemente Pero no tenemos tiempo para lamento, mano Vamos a comenzar aquí con las operaciones Y la huevona, mano Siempre hay que estar trabajando Mamá, guasea Nunca descansen, mano Bueno, con tal de que estamos aquí Y vamos con la primera operación, mi gente Ok, mano Primero operación, mano Ya estamos aquí Estamos recién llegando hoy aquí al trabajo Y ya nos están tirando con los leones, mamá Guasea Aquí tenemos a nuestra señora cámara, mano Bueno, mi gente Hoy estamos aquí en un blog Aquí operando a nuestro primer paciente, mano ¿Cómo se siente usted, mi compadre? Ah, verdad que lo anestesiamos, mano No puede hablar El loco está moldazado Además vino Además le pusieron la mascarilla Ya, mano Resulta que tenemos aquí Que... Cambiar el corazón, ¿no? Ahí está Ahí tiene los latidos La huevona Todo está fluyendo bien, mano Y aquí tenemos todo lo que sería nuestra indumentaria, ¿no? Aquí tenemos unos isótopos Pa' ver Coño, mano Agarra un isótopo de isó, mano Mano, el problema de este juego El problema de este juego Es que ve cómo agarramos las cosas, mano Parecemos unos imbéciles, mano Ve Ve cómo la agarramos, mano Ve Vean esa pinga, mano ¿Quién chucha agarra un isótopo así, mano? Ya, mano Límpiate la orejita ahí, mano Que la tienes llena de cera, mano La tienes ahí Toda ahí amarilla, mamá Huevo Tú no te la... Esa pinga, ve Échala ahí, mano Ya, mano Este... Lo que tenemos que hacer es abrir esta mierda aquí, mano Toda esta pinga la tenemos que abrir aquí, mano Porque... Tenemos que cambiarle el corazón, ¿no? Así que vamos a comenzar con esta huevona, mano La sierra Usted tranquilo, mi hermanito El corazón roto que le dejó su ex Ya se lo vamos a cambiar, mano Cuando se lo cambiemos Ni se va a acordar de ella, hermano Ya usted va a ver, mamá Coño, hermano Esta vaina es bull de lenta, mano Necesito algo más certero, mano Esta pinga no sirve, hermano Vaya Ok Esto mejor, ¿no? ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¿Viste, hermano? Yo les dije, hermano Salió de un solo carajazo, hermano Ya, hermano Eso lo botamos Porque esa vaina ya no nos sirve, ¿no? Ok Estamos aquí A corazón abierto, hermano ¡Erga, hermano! Erga, esta vaina parece un salmón, hermano Erga, hermano Tiene los pulmones sanitos, hermano Coño Esto es un ejemplo, hermano No fumen, señores No fumen Ok Tenemos que proceder a sacar A sacar el globo ese, hermano ¿Qué mierda es esa, hermano? Alguien que me diga ¿Qué órgano es ese, hermano? Parece un globo Ahí está, hermano Vamos a inflarlo ¡Pfff! ¿Qué chucha de órgano es ese, vale? Ya, hermano Aquí tenemos el hígado Con este vamos a hacer un hígado encebollado en un rato Y borra lo menor Ok Ahora sí vamos a la parte seria, hermano Aquí tenemos el corazón dañado por la ex de mi compadre Dígalo, hermano Usted tranquilo, hermano Ok, hermano Agarramos el victurí Aquí Ahí No, no, hermano No Ve que si cortamos mal Comienza a desangrarse mi compadre ahí, hermano Ay, ahí está bajando la huevona, hermano Está bajando Límpiate, hermano Que no puedo ver ahí el corte Ahí está, ahí está Ya, hermano Ya Aquí tenemos la vaina esta toda morada, hermano Lo coñasearon duro a mi compadre Aquí tenemos lo que sería el trasplante, hermano Echamos para acá el corazón Y se lo ponemos, hermano Viste, hermano Aquí tenemos tu corazón nuevo Ojalá que no lo vayas a malgastar en una tipa que no te quiere, hermano Porque no vale la pena, hermano No vale la pena Vamos a ponérselo Y listo, hermano Buena, mi hermano Lo salvamos, hermano Lo salvamos Y me hago el de risa Porque solamente le tenemos que poner el corazón Y los demás órganos Para el coño de la madre Vamos a ponérselo por si acaso, hermano Vamos a ponérselo Así ordenado, hermano Así ordenado Listo, hermano Listo Para su casa, hermano Para su casa Ya está fino, hermano Ve que mañana tienes que trabajar Agüeonado Ya, hermano Venga la madre, hermano Vamos a la siguiente operación, hermano La siguiente operación es aquí Tenemos aquí a mi compadre Juancito otra vez, hermano Arraga, hermano Tú te jodes por todo, hermano La otra vez era por el corazón Ahora es por los riñones, hermano Estás más jodido que el coño, hermano Mamá Guasea Tú como que vas a tener que traer un colchón para acá Para el hospital, hermano Porque no joda, vale Creo que te vas a gastar más en pasaje para acá Que en operaciones, hermano Así que mejor te sacamos un cuarto por ahí Para que vivas aquí con nosotros, hermano Porque si vas a estar todo el tiempo con la huevona Ok, hermano Tenemos que hacer un trasplante de riñones, hermano El loco pobre está aguantando las ganas de mía Se le dañaron los riñones, hermano No aguanten las ganas de mía, hermano Cuando tengan ganas de mía Se sacan su piripicho por ahí Y mean, hermano Porque eso de estarse aguantando el pipí es malo Ya, hermano Este Aquí tenemos lo que sería el intestino delgado Y el intestino grueso, hermano Tenemos que hacer unos cortes precisos Porque si no Nuestro compadre comienza a desangrarse Y bueno, hermano Ok, hermano Vultamos ahí, hermano Ah, hermano No, perdimos, hermano Se nos endemonió el bisturí, hermano Se nos endemonió el bisturí Vamos a ser más precisos esta vez, hermano Porque ya nos descontaron ahí la huevona Porque matamos a un cliente, hermano Ahí está Salieron las tripas, hermano Salieron las tripas Este kilito de chorizo Lo podemos vender por ahí en la carnicería Y nos hacemos una platica ahí Bien, hermano Mira, a ver Dos kilos de chorizo, hermano ¿Qué más se puede pedir, hermano? Aquí salimos fe coronado Ya, hermano Ahora cortamos el intestino grueso No sé cómo, coño, la madre Se llama eso, hermano Yo no estudié anatomía Ni una hueá de esa mierda, hermano Así que Perdónenme Yo no sé dónde se corta aquí, hermano Yo estoy entero perdido Ay Se cayó Ya, ahí era No sé dónde le pegué, coño, hermano Pero no se nos endemonian los chorizos, hermano Ya, hermano Sacamos aquí el resto, hermano Ay, se quedó pegado, hermano Ese es el chorizo que da palano, hermano Así que eso se tiene que quedar ahí pegado, ¿no? Ok, aquí tenemos el globo otra vez, hermano El globo terráqueo, hermano Pégale la corta ahí Plukity Ahí está Mano, alguien que me diga en los comentarios ¿Qué coño de la madre es esto, hermano? ¿Qué es esta bolsa, hermano? Innecesario No, mentira Ya, sacamos el hijado otra vez, hermano Y aquí tenemos las caragotas estas, hermano Hablando claro Parecen unos frijoles, hermano Hacemos el corte, hermano Plukity Ya, ponemos el bisturí ahí, hermano No te vayas a cortar con el bisturí, hermano Ve que el bisturí a veces se endemonia Y se pone a picar todo lo que ve por ahí, hermano Aquí tenemos los riñones nuevos, hermano Ya se ha desmanado Deja de estar aguantando las ganas de hacer pichí, hermano Porque te vas a morir Y nosotros no tenemos repuesto toda la vida, hermano Esos repuestos que tenemos ahí, bueno Eso es porque se los quitamos a un perro por ahí Para ponértelo a ti, mamacuevo Y bueno, y estos órganos que quedaron aquí No se los vamos a poner Porque, como dijimos Vamos para la carnicería Y lo vendemos, hermano Así nos hacemos una platica ahí ¡Ah! Ya, manado Siguiente operazado, hermano Operación de cerebro, mi gente ¡Coño, hermano! ¡Coño! Mano, ¿qué pasó, hermano? Este es un hospital de Venezuela, hermano Bueno, ya que coño, ¿no? Aquí tenemos lo que sería la linterna, hermano Nosotros somos unos cirujanos luchadores, hermano Si se nos va la luz, no importa Le damos todavía, hermano Ok, manado Aquí tenemos lo que sería El trasplante del cerebro nuevo para mi compadre Mierda, hermano Se endemonió el taladro, hermano Todo se nos endemone aquí Echa para allá Y ahora sí, hermano Ahora sí podemos comenzar, mamá Guasea, hermano Ya Quédate sano, hermano Quédate sano Porque estamos aquí en una vaina seria, hermano Ya, manito Vamos a darle Pendiente, hermano Que con cada coñazo Le bajamos sangre al tipo, hermano Cortamos toda la corteza, hermano Le estamos abriendo el cerebro como un coco, hermano Echa todo ese escombro para allá, hermano Echa toda esa suciedad Sin darle en la bola de carnemolía esa Porque si le damos en la bola, hermano Le bajas, le bajas, pero, pero, pero 500 litros de sangre Un solo, un solo martillazo Ok, aquí tenemos a nuestro cliente Con el cerebro abierto, hermano Vamos a proceder a sacárselo Y como siempre Endemoneándose las cosas, ¿no? Ya, agarramos la tijera, hermano Cuidado, mamá, huevo Y hacemos el corte, hermano Ah, no, no, no Bueno, igual ese nos sirve, ¿no? Coño, el loco te ha metido en puro líquido, hermano Saca la pinga de esa, hermano Ok, mi gente, hermano Aquí tenemos el cerebelo nuevo, hermano Y se lo tenemos que encrustar aquí a mi compadre Que el loco tiene un poco de cerámica rota ahí, hermano Vamos a por lo menos sacárselo No te vayas a mover, mamá Cuevo cerebro, vale Sácale toda esa pinga, hermano Porque si no Porque si no El loco va a quedar turuleco Con ese poco de vaina ahí Brincando de aquí para allá, hermano Le va a dar pura migraña aquí Con esta vaina No, hermano Esta vaina no sale, hermano Ah, bueno, ¿qué importa, hermano? Déjale esa pinga así, mamá Guasea, hermano Guasea Métele el cerebro, hermano Y méteselo al revés Para que sea serio, hermano Al revés se lo pusimos ahí Así Así, al revés, hermano Mierda, hermano Pónselo así, hermano Con esta vaina ahí Para que no le caiga mosca, hermano Ah, no, mamá Bueno, ¿qué coño, hermano? Bueno, nos sacamos una B, hermano Por lo menos es mejor que una C, ¿no? Ok, mi gente Aquí tenemos a mi compa el Juancito, hermano Que todo el tiempo viene con una vaina nueva Por lo menos hoy vino con la mascarilla esa Mamá Guasea, ¿vale? Tú todo el tiempo haciéndonos el trabajo peor De lo que es, hermano Mamá Guasea Tú te vienes aquí a hacer una operación de ojo Y vienes con lente, hermano Nos estás mamando el gallo, ¿cierto? Quítate esa mierda, hermano Quítate esa pinga Ya no provoca ni atenderte, abuebonao Provoca, déjate morir, hermano Provoca, déjate ciego Ábre los ojos, hermano Ábre los ojos Que aquí tú no vienes a dormir, mamá Ya Ya Ve pa' acá, hermano Ve pa' acá Abre el ojo, hermano Abre el ojo Que te bien salta esta pinga, hermano Abre el ojo, mamá Ya Mierda, hermano El loco quedó Sácalo, hermano Sácalo Sácalo el ojo, hermano Eso, eso Ay, hermano Pero te quedó sangrando ahí la huevona Espérate que se te calme, hermano Espérate que se te calme la hemorragia Listo, ahora sí Vamos con el otro, hermano Abre el ojo, hermano Abre eso Ahí está Ya Saca esa pinga también, hermano Sácalo esa pinga, hermano Un pingazo se lo voy a sacar Ya, hermano Aquí tenemos nuestros trasplantes nuevos, ¿no? Vean los ojos que tenemos ahí, hermano Ya sabemos cuáles son los que le vamos a poner, hermano Abre, hermano Los ojos te quedaron como unas bolas de Navidad ahí, mamá Huevo Así vas a poder ver más lejos, hermano Tienes un zoom Ya, hermano Fuera de broma, hermano Vamos a sacarle aquí la huevona al tipo Se la ha cortado, hermano Sácatelo, hermano No ves que te vas a morir desangrado, huevonao Ya Echa pa' allá, hermano Pa' ver el otro, hermano Pa' ver el otro Ya Abre, hermano Lo dejamos ahí Arga, tenebroso, hermano Ya, hermano Saca todos los ojos, hermano Saca todos los ojos Toma este, hermano Toma este Este va mejor contigo, hermano Demoji, hermano Pa' que puedas reaccionar en la vida real Ya Y el otro, hermano No está en los otros ojos Aquí está, hermano Este Este, hermano Este de bola 8, hermano Ese mismo es Arga, hermano Te metiste un mod en los ojos, hermano Ahora lo tiene más pro Mamá, guasea, vale Ya, hermano Ahora vamos con la siguiente operación, hermano Vamos con la siguiente aquí La de los dientes, mamá Guasea, hermano Vamos aquí a meternos con los dientes, hermano Porque además de cirujano Nosotros somos odontólogos también Mamá, guasea, hermano Nosotros somos un hospital de un puro doctor, hermano Yo hago la de todos, hermano Cambio cerebro, cambio corazón, hermano Cambio de todo, mamá, guasea Que acá está pingazo, mamá, guaseo Unas cachetas ahí para que sea serio, hermano Ahí se la quitamos Arga, hermano Arga, hermano No te cepillates antes de venir para acá, mamá, guaseo ¿Estás claro o no? Una cepilladita ahí con colgate, hermano No joda, vale No te cuesta nada Este tipo por estar comiendo puro caramelo y cocholate, hermano Ve Se le dañaron los dientes, mamá, guasea, vale Tú no te cuidas, hermano Tú no te cepillas, ¿verdad, hermano? Mamá, guasea Arga, hermano Arga, hermano ¿Y qué pasa si te metemos el dedo en la boca, hermano? Te vomita, ¿no? Ya, hermano Vamos a ponernos serio, hermano Vamos aquí a revisar el problema, la huevona Ok, hermano Aquí tenemos la herramienta especial Dígalo, hermano Que con esta herramienta Le vamos a sacar todos los dientes De un solo coñazo, hermano Sácate los dientes, hermano Sácate los dientes Mierda, hermano Le sacamos el que no era, hermano Ahí está Mierda Arga, hermano Loco, se nos está muriendo, mamá Huevo, ya No, hermano No, mentira, hermano Mentira No, pero el licho está vivo todavía, hermano Tenemos tiempo, hermano Ya, hermano Agarra los dientes, hermano Agarra los dientes ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está? Agarra, lo imbécil, ya Ven acá, hermano Ven acá, mamá Guasea, vale Ahí está Coño, hermano Pero no te lo tragues, hermano ¿Qué tú piensas? Que esto es un caramelo, mamá Huevo, ah Esto no es un caramelo, hermano Esto es un diente, hermano Ponte serio, hermano Ponte serio Coño, hermano Es que te nos vas a morir Y tú tragándote los dientes, mamá Huevo Ahí está, ve Cómetelo, pues Toma, toma Métetelos todos, hermano Métetelos todos Muerto de hambre, hermano Coño, hermano Póneteme serio, hombre Póneteme serio Ve que me van a botar, hermano Me van a botar Esos dientes Coño Esos dientes me los descuentan, compadre Tú no sabes que los dientes son caros, hermano Ponte, hermano Póntelo, póntelo Ponte el diente, coño Tu madre Coño, hermano Ok Ya Ganamos, hermano Ganamos Mano, pero tú quedaste ahí como un pirata, hermano Como que te hubieses metido un piedrazo ahí en los dientes Pero con todo y eso ganamos, hermano Y ve si para la próxima vienes comido y cepillado, hermano Ve que no joda, hermano Te comiste como 10 dientes ahí, hermano Y de paso con la boca podría, hermano Ya, manado Vámonos pa'l coño, hermano Este tipo me deja rechar, hermano Bueno, manado Yo pienso que es mejor que vayamos dando este beta hasta aquí, hermano Ya nos divertimos un rato, hermano Ya operamos un pingazo de gente, hermano Le mejoramos la vida unos cuantos Y bueno Haciendo nuestro trabajo como debe ser, mi gente Así debe ser Coño, hermano No me llamís, vale No me llamís Bueno, creo que lo que sigue es la parte de la ambulancia, no Así que creo que es la misma paja, hermano Creo que tenemos que hacer las mismas operaciones, la huevaná Pero ni un brillo, hermano Así que este beta se queda hasta aquí, hermano Espero que les haya gustado, hermano Que se suscriban, que le den al like, hermano Comenten ahí si les gustó el video, hermano Comenten, comenten, mamá Guasea, comenta, hermano Que te meto un tiro Recuerda seguirme en mis redes sociales como Arroganotcausa en Instagram Y ArroganotcausaGG en TikTok, hermano Ahí superamos el millón, mamá Guasea, hermano Y bueno, hermano Nos estamos viendo Cuídense ese dulce Ya, 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 ya Bueno, ya que terminó el trabajo Vamos con un poquito de Counter Strike, hermano Se prendió esa Se prendió Pon esa ping ¡Gracias! Gracias por ver el video.